¿Qué tal, Paco? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Bueno, para usted un impacto tremendo, ¿no? Las medidas de ajuste anunciadas por el gobierno. Sí, sí. La verdad es que... Anunciar así, de la nada, a través de un decreto que es absolutamente inconstitucional. Pero bueno, ya hablar de inconstitucionalidad y de legalidad y de las instituciones parece un chiste en la Argentina de hoy. Este gobierno no solamente ha llevado adelante el ajuste más brutal que hemos vivido en nuestra historia, porque realmente lo que está sucediendo en materia de ajuste y todo lo que va a suceder de aquí a fin de año y en el 2019 no es comparable ni siquiera con lo que sucedió en el 2001. Y a eso se le suma una desconsideración y un desprecio absoluto, no solo por el federalismo, por las provincias, por el interior, por los municipios, por los pequeños productores, sino mucho más grave, porque es lo más difícil después para volver a ordenar, el respeto a las instituciones. Estamos viviendo con una Argentina donde el Estado de Derecho ha desaparecido por completo. No se respeta ni la más mínima norma básica del Estado de Derecho, ni el Poder Ejecutivo, y mucho menos la justicia, y por eso no me sorprende, recién cuando te escuchaba, que coincido absolutamente en todo lo que dijiste, que haya tanto descreimiento por la política y mucho más aún por la justicia. Aunque hagan estos fuegos de artificio y tapas en los medios, haciéndonos creer que están haciendo una suerte de manipulite en la Argentina, esto no lo va a creer nadie. Se piensa que los argentinos son tontos, que comen vidrio, que no se dan cuenta de lo que verdaderamente está sucediendo, lo que vos recién señalabas con compañeros tuyos de trabajo, con facturas de gas que llegan a 8.000 pesos, esto está sucediendo en todos y cada uno de los territorios de la República Argentina. Las grandes ciudades, los pequeños parajes, los pequeños pueblos, las ciudades productivas, todas las familias del interior están recibiendo facturas que van de 5.000 a 10.000 pesos de gas, de 5.000 a 10.000 pesos en electricidad, no llegan a mediados de mes para poder alimentar como corresponde a las familias, hemos tenido el nivel de despido más brutal de los últimos tiempos y mes a mes se va agrandando, y como si esto fuera poco, ahora anuncian así graciosamente, porque la verdad, en el marco de esta falta de respeto institucional, es decir, que se van a ajustar 25.000 millones de pesos que se distribuyen de manera solidaria, por eso se llama Fondos Federales Solidarios, entre los más de 2.000 municipios y parajes que existen en la Argentina y las 24 provincias, las 23 provincias argentinas, un fondo que nos ha permitido, Gustavo, hacer una cantidad enorme de pequeñas obras, de gran impacto social en los barrios, en las escuelas, conexiones cloacales, conexiones de gas para las instituciones, políticas de vivienda, políticas culturales, lo que se ha podido avanzar con ese fondo solidario para que lo hagan desaparecer de la noche a la mañana, y no estamos hablando de 2 pesos, son 5.000 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, 25.000 millones de pesos para toda la Argentina, es una barbaridad, ¿hasta dónde va a llegar ese ajuste? No, es tremendo realmente, y lo que significa para ustedes, que les corten de un plumazo de un día para el otro, ahora a mí lo que me sorprende, Paco, que realmente ustedes han reaccionado, salen y hablan, pero me sorprende que los gobernadores peronistas, ni mu, no han dicho nada, mostrando muchos de ellos la complicidad con las medidas que maneja el actual gobierno. Es que estamos en un nivel de autoritarismo que realmente se asemeja a una dictadura con la única diferencia que acá, a través de una guerra política, que no lo dijo Cristina, ni tampoco lo inventé yo, hace poco vimos cómo declaraban en tribunales de Inglaterra aquellos sistemas que invadieron elecciones en distintos lugares del mundo, entre ellos la Argentina, con un esquema antica, como ellos mismos lo definieron, y como también lo definieron muchos periodistas de la Argentina mientras gobernaba el kirchnerismo hasta 2015, y que luego se profundizó con esta persecución permanente y cerrada, porque nadie puede estar en desacuerdo con que se transparente todo un sistema corrupto desde siempre, porque este sistema de corrupción no se inventó hace poco, siempre fue así, con las mismas empresas, con el mismo sector financiero, con el mismo sector de la cartelización de la obra pública, todos los gobiernos han sido rehenes, rehenes, la política ha sido rehen de ese sistema, por más que se hayan beneficiado, y nadie quiere poner arriba de la mesa la discusión de que el Estado sea quien financie, quien se ocupe de financiar, el 100% de las campañas electorales. Bueno, ayer nosotros lo mostrábamos en la televisión, en el supuesto arrepentimiento del ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Wagner, que dice que todo comenzó en el 2004, cuando los empresarios del 83 a la fecha son los mismos, aplauden siempre al presidente de turno y participan de los negocios con el Estado, decía que una de las empresas que habían conformado ese club de la obra pública en el 2004 era IEXA, IEXA en ese año correspondía a Franco Macri y a Mauricio Macri, ¿no? Tal vez, bueno, y ahí nadie... Sokma, ¿con quién hacía negocio? Bueno, obvio. Es decir, esto es estructural, esto existe desde siempre, y a nadie le van a hacer creer que esto es una novedad, por más que nos saquen todos los días tapas en los medios y nos quieran hacer una noticia única implicada con la corrupción del kinerismo. ¿Hubo corrupción en el kinerismo? Por supuesto que hubo corrupción en el kinerismo porque es un problema estructural de la Argentina que venimos arrastrando hace décadas y que nadie le pone el cascabela de gato porque de alguna manera esto es una red en la cual están involucrados. Dirigentes políticos, sistema judicial, sistema de medios de comunicación, ojalá este sea un principio para que de verdad se avance en transparentar todo ese tema. Yo no lo creo, no lo creo. Lamentablemente, Gustavo, no lo creo porque no se va a resolver con persecuciones y... No, no, y además cuando... ...haceramientos por la noche. No, y además cuando se está muy direccionado y no se tiene interés en investigar todo, salvando a muchos y persiguiendo a poco. Paco, gracias. Se resuelve con una discusión profunda, constitucional, que lo hemos dicho miles de veces, lo hemos dicho en tu programa también, Gustavo, una profunda reforma constitucional con mucho respaldo popular y liderazgo político, que como vos dijiste al principio, es lo que está faltando. Gracias, Paco, que tengan buen día, eh. Igualmente, un abrazo.